Elementos de la Policía Federal detuvieron en Taxco, Guerrero, a Javier Garza Medrano, identificado como uno de los fundadores del cártel del Golfo, quien está relacionado en delitos de secuestro, extorsión y robo de hidrocarburos. La Comisión Nacional de Seguridad, informó que sin realizar algún disparo, los agentes capturaron al sospechoso en inmueble de Taxco, quien se encontraba en compañía de cinco sujetos, presuntamente integrante de la organización criminal. Los sospechosos son Oliver José Cruz Martínez, Cristian Antonio Cruz Martínez, Leonardo Miguel de la Rosa Castillo, Carlos Edmundo Vargas Sánchez y Víctor Hugo Salazar Cortés. En este operativo fueron asegurados tres vehículos, un arma larga, una granada de humo, dos envoltorios con polvo blanco con las características propias de la cocaína y documentación apócrifa. La CNS indicó que de acuerdo a reportes de inteligencia, Javier Garza Medrano se encuentra presuntamente vinculado con la distribución de droga en el Distrito Federal y en Tamaulipas, además era el responsable de coordinar su traslado hacia los Estados Unidos. Los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Seido. La CNS indicó que de acuerdo a reportes de inteligencia,